Hola amigos, soy Raúl de Cocosas.com Hoy voy a usar la amoladora Un nuevo tip de autoconstrucción Sirvo acá con la construcción Para afilar este formón Este formón ya no tiene filo ninguno Está totalmente muerto de trabajar Así que lo vamos a afilar un poco con la amoladora Y el disco de lija Bueno, lo que hago es sencillo En vez de usar el disco normal Uso un disco de lija El que uso para lijar madera Entonces enciendo la amoladora Y luego voy pasando En el ángulo deseado De adentro hacia afuera El formón para darle filo También nos puede servir para crear El primer tipo de herramienta O para transformar Por ejemplo, a veces Necesitas una broca larga Pues podes agarrar cualquier varilla de hierro Y hacerle una punta buena Este, con la amoladora Y la usas como broca Y la usas como broca ¡Vamos! Y el dominio loans Y el dominio ulpado Bueno, queda perfecto con un buen filo listo para seguir usándose si fuera un formón caro un formón bueno este es un formón que lo uso aquí en la obra para cosas muy rudas que a veces agarro clavos no lo haría con la lija porque lo desbasta mucho pierdo mucho metal eso habría que hacerlo con una piedra afilar de estas que usan para las cuchillas los cocineros que tienen dos lados y entonces son tantas pasadas cuatro pasadas por un lado cuatro pasadas para lo otro y así hasta que hasta que nos quede el filo asentado pero bueno para un afilado rápido o para cualquier cosa por ejemplo tenemos un clavo que sobresale en la estructura y tenemos que poner el forro no me voy a dejar pues vengo con la moladora con la lija y lijo el clavo hasta el último para que esa cabeza ya no moleste si no puedo meterla obviamente con un martillo o lo que fuere pues esta es una solución que viene muy bien que viene muy bien que viene muy bien que viene muy bien que viene muy bien